Maider Fernández Iriarte quería hacer un documental observacional sobre el santuario de Lourdes, pero cuando conoció a Jordi supo que era otra historia la que quería contar. Sobre todo lo conocí a través del material filmado más que in situ porque no me había fijado en él hasta que vi las imágenes en casa. Vi que era un hombre auténtico, no iba al son del grupo sino que el tío actuaba según lo que a él le apeteciese. Fue ir conociendo a Jordi, ir descubriendo la película, eran como caminos paralelos. Imagínate que no te conozco y quiero saber quién eres. Contando con la colaboración de Virginia García del Pino Maider Fernández Iriarte firma una colmovedora y sensible crónica de una amistad que nos enseña a escuchar, pero también a mirar. Yo soy una persona agnóstica que no cree en Dios y él sí, pero nos encontramos. Necesito ir a Lourdes. Yo tenía como claras varias cosas, una era que la comunicación era muy importante y tenía que centrar en esos elementos, la parte formal de la estética de la película. No podré ir a casa. También tenía otra cosa clara y era que no quería mostrar a Jordi, no quería mostrar su cuerpo desde el principio. Por eso tardamos un poco en revelar quién es él físicamente. Porque quería que el espectador o las espectadoras se fijasen en su discurso y en su forma de comunicarse, que eso tomase como que estuviese en primer término. Y bueno, por eso fijaba como estos planos sobre la tabla de cartón que él utiliza para comunicarse, sobre el movimiento de sus manos. También ahí se ve primero el esfuerzo que él hace en comunicarse y también el tiempo que necesita para ello. ¿La gente se para a mirarte? ¿O qué hacen? ¿Te miran? ¿Y qué...? ¿Te toca? Nosotros, como podemos hablar, podemos estar hablando y puede suceder que la persona, mi interlocutora, no tenga ningún interés en lo que le estoy diciendo. Sin embargo, con Jordi, si no le prestas atención, eso se rompe totalmente. Y eso me interesaba mucho, como la fragilidad de la comunicación. Espera, le digo. Espera, que me va a decir la respuesta y te la digo. Las letras de Jordi no es una película para todos los públicos. Lamentablemente, hemos de añadir. Porque en los tiempos que corren, cualquier lección de generosidad hacia el otro debería ser bienvenida. Una generosidad que, por otro lado, tiene mucho de egoísta. Porque dando al otro es como nos completamos como seres humanos.